Saludos nuevamente, bienvenidos a la Liga Plus, donde vamos ya, ahora sí, a comenzar con las finales en la categoría femenina, en la categoría masculina, pero la primera, la que ya pueden presenciar, la que vemos en pantalla, donde la selección, bueno, el equipo que viene conformado gracias a la Federación Madrileña, estamos viendo campeonas de España, campeonas de Europa, campeonas del mundo, bueno, y si existiera una liga lunar, yo creo que también quedarían hasta campeonas, y hablamos de Jennifer López, archiconocida y mucho, no voy a decir mucho más, 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 pero sí, verdad, la cosa como es, la amiga Yolanda Matarrans, es el equipo que ahora va a conformar una de las dupletas que van a estar en esta pista televisión, pero antes de presentar al otro equipo, voy a darle, bueno, pues, los buenos días, y el agradecimiento, la persona que se va a sentar conmigo a partir de ahora, en esta partida interesante, para él también, importante, ya que tiene mucha parte de culpa de este equipo madrileño, y es el presidente de la Federación Madrileña de Petanca, el señor Óscar Fernández. Don Óscar, buenos días. Hola, buenos días, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los televidentes de esta gran final del maravilloso Open de Palma, otro año más que coincidimos aquí. Y este año, y este año, hay que decir que nos ha acompañado la climatología. Bueno, si se puede decir que el calor que ha hecho, no nos ha llovido, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha hecho un fin de semana espectacular. Oiga, que yo los peores Open que he pasado, y le digo la verdad, ha sido en estos, en los de Palma. Y explico el por qué. Yo puedo decir que he estado con altas temperaturas, como ha pasado este fin de semana. He estado con grandes lluvias, como ha pasado hace dos años, y he, bueno, ha podido peligrar mi estado físico, después de que se quemara hasta el lugar donde estábamos retransmitiendo. Recuerdo que después de una fuerte lluvia, una de las regletas prendió, y nos vimos todos corriendo porque se había incluso quemado lo que era la lona que tapaba, el espacio donde estábamos retransmitiendo. Ojo, que hemos pasado y hemos vivido en Palma de Mallorca muchas experiencias, bueno, curiosas. Simplemente curiosas, don Óscar. Oiga, vaya, vaya partida, vaya dupleta usted ha traído para acá, usted es listo, ¿eh? Es fácil, ¿verdad? Nosotros, de todas formas, te tengo que decir que en Madrid, todo tipo de salidas, excepto estudiando el Campeonato de España Comunidades, que lo hacemos a través del comité seleccionador y siguiendo todos los torneos, no lo jugamos en las pistas. Y, bueno, pues allí en las pistas ganaron la fase previa para venir a Mallorca, y aquí no han perdido todavía una partida. Con lo cual, se presentan en la final, con una semifinal, una pequeña presentación, en la que han sido un 3-0 y vamos a ver si siguen con ese nivel de juego que yo ayer las estuve viendo y es espectacular el nivel que tienen. O sea, que vamos a ver, nos van a hacer disfrutar de la final. Bueno, dos jugadoras que han vestido ya en muchas ocasiones la camiseta de la selección española, no cabe duda que estamos hablando de un nivel top, de un nivel bastante alto. ¿Y a quién se van a enfrentar? Pues al Club Petanca Mediterráneo. Se van a enfrentar, se van a enfrentar a Sonia y se van a enfrentar a Manoli. Son las dos componentes del equipo, del Club Petanca Mediterráneo, a las cuales, pues bueno, hay que también felicitar, ¿no? Porque se encuentran en este gran escenario de una final y es que no creo que haya sido regalado. Han tenido que trabajar, ¿eh? Para una final de esta, Francis, pues yo no sé si tú y yo vamos a llegar algún día a una final de esta. Hombre, usted seguramente que sí. Yo le voy a decir, tú seguramente no. Yo sabía que ibas a ir por ahí. O sea, no, no, hay que, todo el mérito, o sea, tú fíjate, estar en esta final y a competir, ¿eh? El marcador es 0-0 y estábamos hablando de que sí, que Yolanda y Jennifer han vestido la camiseta nacional, que han ganado mundiales y tal, pero ahora 0-0 el marcador y el Mediterráneo viene haciendo bocó, porque las he visto jugar contra otro equipo que ha venido de Madrid por su cuenta y la ganaron bien. Y va a ser una final, esperemos, bonita de ver. Está claro que no hace falta decir que, si esto al final, el mundo de la petanca no lleva apuestas. El fútbol, el baloncesto y otros deportes sí las lleva. Pero si existieran apuestas, seguramente que muchos tirarían un poquito por esta dupleta madrileña, por Jennifer y por Yolanda, por el nivel, por el currículum que tienen. En cambio, la propia Sonia y Manoli, ¿no? No cabe duda. Pero lo que estás comentando, ¿verdad? Esto es petanca. Y en la petanca dos buenas manos te pueden hacer quedar campeona. Te pueden hacer quedar campeona y es lo que yo creo que vienen a intentar el equipo del club petanca mediterráneo ante un equipazo, ante, vamos a llamarlo, un dream team, porque cualquiera de las dos ahora mismo podrían seguir vistiendo la camiseta de la selección española y tienen que estar un poco atentas. Tanto Sonia, digo yo, a lo mejor me equivoco, tienen que estar muy atentas porque las dos jugadoras, por ejemplo, digo de Madrid, tanto te apuntan como te tiran, en el cambio Sonia y Manoli pueden tener a lo mejor algún, digamos, punto, ¿verdad? Punto negro, ¿no? No creo que las dos tengan ese buen tiro, bueno, una de ellas sí, seguramente, pero no tienen la misma igualdad que entre compañeras que en Madrid. Están tan completas como unas jugadoras internacionales como Jenny, que es mundialista este año, o sea, está convocada por la... Campeona de España individual. Subcampeona este año, campeona el año pasado. Sí, el año pasado, sí. Y este año va al Mundial ya convocado en Tailandia. Oiga, yo tengo una duda, yo tengo una duda, y te comento rápidamente, porque es verdad que yo hace nada notificado porque me están diciendo, no es que me estén llamando la atención, sino que me están diciendo que estoy equivocado. Pero yo hace unos años atrás me encontré a Yolanda Matarrans en Santa Susana, después de ese parón que tuvo Yolanda, yendo a ese individual donde a mí, yo recuerdo que Yolanda decía que nunca había ganado el campeonato español individual. No, campeonato de España de tiro. Ah, de tiro. Disculpe, disculpe, disculpe. Es verdad, sí, es verdad. Campeona del mundo de tiro, de tiro, de tiro. Fíjate, campeona del mundo de tiro, pero... De tiro, pues sí. Como se han hecho pocas ediciones, no se han hecho tantas ediciones, pues entonces no lo tienes. No, me he equivocado desde aquí, al amigo Candy, desde Valencia, que me había dicho que sí había quedado campeonato individual. Y es verdad, era de tiro, era de tiro. El campeonato de España de tiro. Recuerdo yo, en Santa Susana, buena bola, empieza colocando una perfecta la madrileña. Una jugadora experimentadísima. Vamos a ver cómo empiezan. Yo creo que ya es una bola de tiro. Yolanda es muy regular en el arribo y te va a dejar... Si tienes una tiradora buena enfrente, te va a hacer constantemente estar tirando, porque te deja este tipo de bolas que, bueno, que no se separa a más de 30 o 40 centímetros del bolo. A ver, puede caer una bola mal, pero es un martillo piloto. Pues van a empezar jugando, en este caso Sonia, van a empezar jugando al punto. No la ven una bola... Pues es una bola muy difícil. Es muy complicado ganarla. Yo del club Petancaméditerráneo lo que... No, pues la va a ganar, la ha conseguido. Muy bien jugado. Es un bolón, ahora sí va a tener que salir Jennifer. Para estar aquí han tenido que llevar un gran nivel de juego. Están en una final de un top 4, y nadie les ha regalado nada. Y vamos, esperamos ver unas bonitas finales. Me encantaría dar los resultados, cómo quedó esa semifinal. Yo sé el resultado, por ejemplo, de Jennifer y también de Yolanda. Yolanda y Jennifer. La victoria fue clara, 3 a 0, contra su equipo contrincante. El equipo contrincante lo tengo por aquí. La estoy viendo por la pequeña pantalla. Están por aquí sentadas. Yo creo que han hecho un grandísimo trabajo. Bueno, madre mía. Mira el carro que acaba de hacer Jennifer López. Acaba de quedar, se acaba de cambiar el color de esa bola. Estaba la del equipo del Club Petanca Mediterráneo. Y al final se ha quedado la de la jugadora del Club Petanca Alfa. Qué manera de entrar en una final. Sí, sí, con un carro. Y te decía... En el sitio, en el sitio. Sí, sí. Y acaba de poner... Bueno, no solamente si era buena la de Yolanda, imagínate la de ella, ¿no? Ahora va a ser turno para el equipo del Mediterráneo. Perfecto. La verdad que Chapo, súper destacable. El tiro de Manoli. Y decía que victoria de 3 a 0 en la semifinal. Una victoria rápida y cómoda para este combinado de Madrid. Y no tengo, no puedo. Todavía no me han llegado datos del resto de partidas para informarles. A ver, no. No tengo... Información por parte de la propia organización para decirles cómo han quedado esas semifinales en categoría masculina. Ya saben que la partida que se está jugando ahora, o las partidas que se están jugando ahora es en semis en la categoría masculina. Esta es la final en categoría femenina. Y se está jugando ahora el Club Petanca Sants. Está jugando contra la selección española que ganaba en la tele en la primera partida que hemos puesto en directo en este Open Internacional de Palma. Donde el Club Petanca Sants ganaba una partida muy apretada a la otra selección española. Hay que dejarlo claro. Pero me falta, de verdad, me falta saber cómo están encuadradas. Sé como quiénes han pasado, ¿no? Sé quiénes han pasado, pero desde aquí tendría que estar mirando. Y tendría que perder un poquito... No es el interés, pero sí la compra de cómo iría esta partida. Ahora seguro que nos lo pasará. Ahora nos lo pasarán la propia organización. Y así hablar, esa bola se le va a marchar. Sonia se le... Es difícil de ganar el partido de Holanda. Entonces, por eso Jennifer lo defendió. Y es difícil. Tienes que jugar muy bien. Y son pistas muy técnicas, Francisco. Muchísimo. Aquí en Palma estás en forma y... Ya te digo que aquí hay dos jugadores que... Dos, solo dos, que al punto... No puedo hablar de la partida de ahora porque todavía estamos empezando la primera mano. Y ya, si quieres, desarrollaremos casi el mismo comentario más adelante. Pero sí te puedo decir que solo dos jugadores han estado al punto en esta pista de televisión. Son espectacular. Los demás, ya te digo que han sido todos regulares. Al punto, ¿eh? Y hablo de Cascales por parte de Murcia. Sí, ha jugado. Sí, sí, ha jugado espectacular en esta pista. Y Hugo, de la selección española juvenil. Está bien, muy bueno. Espectaculares los dos, ¿eh? Al punto, espectaculares. Bueno, pues... Es muy difícil. Son pistas muy técnicas. Muy, muy, muy. Y a lo mejor la juegas bien y, bueno, pues te caen esas chinas de lado y... Pero bueno, son pistas que algunos jugadores dicen, no, es el motivo de la suerte y tal. No, 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 yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. Nosotros en el Open de Madrid las pistas exteriores son parecidas. Y al final son muy técnicas y ganan... Siempre están los mejores ahí. Sí. Siempre están los mejores. O sea, no pongamos las excusas de la pista, ¿no? Porque siempre, siempre están los mejores. Recuerdo, te voy a poner una anécdota del primer Open que hago yo cuando soy presidente. Es verdad que el terreno a mí... Fíjate, si no me gustó, que cambié la zona de hacerlo. Pero, oiga, ganó el torneo un tal Dylan Rocher y un tal Lacroix. Sí, me acuerdo yo. No sé. Me acuerdo yo porque estuve en esa final. Bueno, y Yolanda también estuvo en esa final porque estuvo con nosotros retransmitiendo. Y Frank, el compañero que ahora se encuentra en Dazón haciendo las labores de comentarista para la propia liga. O sea, que sí, que las pistas pueden ser más adonias, más, pero siempre ganan los mejores. O siempre están ahí. Oiga, yo me acuerdo de ese primer campeonato con todo el cariño que le habías puesto, con todo el amor, el sacrificio y el sinfín de críticas que recibiste. Sí, fue difícil, fue muy difícil, Francisco. Fue difícil porque era 2021 y cuando lo teníamos todo hecho, otra vez llegaba el maldito COVID. Sí. Con las malditas restricciones, con el calor que hizo aquel alquitrán. Mascarillas nos decían desde el ayuntamiento, además presionándonos. Si se quitan la mascarilla a alguien, tenemos que suspenderlo. Teníamos allí. Bueno, fue... Me acuerdo, me acuerdo como si fuera ayer mismo. Madre mía, o sea, fue una locura. Y después, ¿qué quedó claro? Yo quedé contento de una cosa, del trabajo que hicimos, lo que dependía de mí, salió bastante bien. Ah, fue un trabajazo, eh. Pero luego, es verdad que nos fallaron instituciones y... Pero bueno, se ha arreglado, eh. Yo creo que el Open de Madrid ha ido mejorando y, permítanme, para mí es el mejor Open que hay en España. ¿Sí? Sí, quitar mérito, pero bueno, para mí, para mí estoy muy contento como está saliendo estos últimos años. Hombre, yo te digo que... En la plaza de Toros de Toros. Yo recuerdo que hubo muchas críticas en esa primera convocatoria, en ese Open, que primero se iba a llamar Open Madrid, ahora no, ahora es Open de Madrid. Sí, por cuestiones, no, es Open Comunidad Madrid, es por cuestiones, por cuestiones de políticas y más. Dos puntitos. Vamos a empezar con dos puntitos para la Federación Madrileña, eh, que nos están poniendo aquí Federación, parece que somos, eh, no somos catalanes ni portugueses, ¿no? Digo yo que Federación, ¿no te vas a enfadar? No, 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 por Dios, además tenemos el pinganillo ya para que nos traduja automáticamente por el Congreso. No, 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 en breve esto tiene una rectificativa inmediata. Te decía que después, no cabe duda... Más que Federación Madrileña, lo suyo es Selección Madrileña. ¿Selección Madrileña? Sí. Pues bueno, lo vamos a cambiar, Selección Madrileña. Por la Federación Madrileña somos todos los que componemos las selecciones, los elegidos. Claro, esta es una convocatoria de una selección de equipos que han jugado y han ganado, pues esta es la selección ganadora. Y te decía que después de todo ese, bueno, de ese sinfín de críticas vino la alegría, porque el segundo fue espectacular, me acuerdo de ese modular gigante que pusiste también en un Open, en un torneo, en un campeonato de España, bueno, digo que a partir de ahí las organizaciones, las organizaciones que has hecho han sido fabulosas y los escenarios han sido espectaculares. Sí, estamos trabajando por intentar llevar, bueno, ya lo hablé con Antonio y estoy trabajando en este mes, ya le tengo que llevar la propuesta firme, este mes que entra y a ver si puedo conseguir el campeonato ansiado de comunidades. Eso te iba a decir, no hacía falta que me lo dijeras. Me daba que me ibas a ir a por ahí, por el comunidad. Bueno, sí, él sabe la ilusión que tengo, yo creo que no hemos fallado cuando hemos organizado y vamos a intentarlo, oye, por intentar lo que nos quede. Bueno, pues empieza bien la selección madrileña con dos puntitos a favor. Me ha puesto un punto ahora de 60 centímetros más o menos atrás. Sí, y ahora no es que sea un grandísimo punto el de Iola, pero puede defender. Y está en caída, una pista que está en caída, pueden correr mucho las bolas y esa no va a sumar. No ha llegado a ganar. Sonia se lamenta. Sonia se lamenta porque el pique, el pique se la ha despiado. Si hubiese ido recto posiblemente hubiese ganado el punto, pero ahí ha golpeado fuertemente contra la superficie y lo que ha hecho ha sido despiarla, despiarla hacia nuestra izquierda. Hacia nuestra izquierda. Y esa bola, sí, va con la segunda. Vamos a ver lo que hace la jugadora del Club Petanca, Mediterráneo. Hay una cosa, Francisco, aquí, que es así. Muy bien, muy bien jugado. Esa sí, perfecta. Va, Jenny, vamos, no se lo va a pensar. Bueno, si empieza como antes, perfecto. Lo que no sé cómo estarán, pero te digo una cosa, para ganar a este equipo de Yolanda y Jennifer, tienes que estar muy agresiva en el tiro. O sea, bolas como la que ha jugado ahora, en vez de jugar, casi tirar. Porque ya el equipo de Madrid te va a tirar todo. Ahí va, se le queda corta, brinca. Aquí hay que jugar mucho más a cabeza. El tiro tiene que ser un poco más alto. Jennifer falla con la primera, pero conociéndola no es de fallar dos consecutivas. Hombre, puede ocurrir. Claro, puede ocurrir a todo el mundo, pero es muy seguro, está en forma, está entrenando. Aquí estoy viendo a su amigo Javi Tortajada. Bueno. El amigo Javi. Ahí está, Javier. Un grande. No ha tenido un buen fin de semana, ha venido también con la selección masculina. Y nada, pues a seguir trabajando. Lo que has dicho tú, dos seguidas difíciles. No, no, y... Y es que encima, fíjate, la toca pegado y se queda ahí. Es una jugadora que, ya te cuento... Es muy buena, se está preparando muy a conciencia para el mundial. Es una persona que es profesional. Es una persona que es profesional de esto en cuanto, oye, tengo un compromiso con la selección española y como tal me voy a preparar para ello. Del 23 al 26 de noviembre, en Tailandia, va a ser ese campeonato del mundo, donde hay selección para rato, hay selección para quedar campeona, pero vamos a ver, sin que nos tiembre el pulso, es que a lo mejor la gente puede pensar, tú lo que quieres vender es el producto España. Yo no quiero vender el producto España, el producto España ya está vendido. Hay que competirlo, hay que competirlo, es muy difícil. Evidentemente, pero es que podemos perder con Polonia como podemos ganarle a Francia un 3 a 0. Es que esto es petal que estamos diciendo ahí mismo. O, Tailandia tiene una grandísima selección. Va a llevar dos selecciones seguramente. Sí, por ser organizadora, te dan esa posibilidad. Sí, bueno, yo creo que a España no le pasó, no sé que al final, bueno, no sé muy bien cómo va el tema, o sea, no quiero confundir a los que nos están viendo. No, puede ser también motivado por el COVID, era una época cercana al COVID y no querían también a lo mejor que fuera tanto, pero bueno. Ahí está otra bola bien colocada por Sonia. Y ya va Jennifer allí a intentar quitarla, lo que no sé si está tirando para los dos puntos, si su carro que ha hecho antes vale o solo tira para el punto. Está muy bien la bola, está encarada. Que yo sepa tiene dos. Está encarada, ha tirado de lado para sacarla y bueno, ha fallado ahora. Claro, evita que golpee la bola, la bola del contrincante, el rebote vaya contra la bola que se encuentra. Claro, está muy bien puesta porque puede, la salida de la bola, si la pegas, puede quitarte las tuyas y bueno, pues dejarle... Y van a apuntar. Sí, claro, claro, es por lo que te digo, tú imagínate que esa bola choca contra una de las de atrás y le dejas dos en el suelo con una bola en la mano. Entonces, bueno, la mano te pide de apuntar y vamos a ver, Yolanda. Vamos a la amiga Yolanda Matanaz, va con la segunda de su bola, le queda una en su poder. Ahí va, la levanta perfecta, va muy bien la bola, toca el bolo y no sé si ha hecho la segunda bola. Desde aquí no sé si ha caminado lo suficiente, creo que sí. Creo que tienen dos. Creo que tienen dos, eh. Es lo último que puedo confirmar porque no se ve. Otra vez Manoli, uy no, se le marcha, sí, 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 mira como ha hecho el gesto mirando para su mano, haciendo ver como que no está nada contenta, no le ha funcionado. Esa mano derecha, va Manoli, le quedan dos bolas al Club Petanca Mediterráneo, las dos a Manoli. Va con el segundo tiro... No, corto. Tampoco. Se ha quedado corto y ahora vamos a ver porque puede haber un mal rebote del bolo, moverse, hacer tren, vamos a ver qué hace. Yo creo que ahora ya no tirará. Bueno, déjame... Yo creo que no. Yo creo que no va a tirar ahora. Déjame desde aquí ahora mismo felicitar también, me gusta siempre felicitar porque es el trabajo que hay detrás, felicitar al equipo de la Balear por otro gran Open. Vamos a ver Manoli, va a intentar... no, no, no ha llegado, no... No, pues puede sumar creo que el tercer punto, vamos a ver lo que hace Yolanda, sí, sí, continúe. No, y digo felicitar porque, bueno, vienen de un cambio de presidencia, un cambio de directiva, y eso siempre es difícil, ¿eh?, entrar y verte con este mastodonte, que es este pedazo de Open, como ya lo tenía Tony Cerver, al cual también saludo ayer, tuve la ocasión de saludarle, que estaba muy contrastado esto. Sí. Este torneo estaba... yo es uno de los que siempre le he dicho a Tony, digo, Tony, es un espejo en el que mirar para hacer mi Open y felicitarles, oye, que es difícil, ¿eh?, que es difícil hacer esto, y que los jugadores cuando muchas veces vienen... Sí. Yo esta vez he venido más que como presidente, también he jugado, he disfrutado, y a veces somos egoístas, ¿vale? Que si una pista es un barbecho, que si esta pista está... Sí. Por favor, vamos a ver el trabajo para detrás. Exacto. Yo te voy a decir una cosa, Oscar, ¿eh?, y voy a... aquí voy a dar un latigazo, te digo en serio. Un latigazo, primero a la Federación Balear, pero con cariño, ¿eh? Tenía que haber puesto aire acondicionado, hombre. Hombre, claro. Tenía que haber puesto... No, no, yo por eso no he ganado ni una partida. No, tenía que haber puesto aire acondicionado, porque la gente pedía aire acondicionado en las pistas, porque eran 31-35 grados, y así no se puede jugar a la petanca. Ese es el primer latigazo a la Federación Balear. El latigazo al resto es que todo no se puede tener. Bastante están haciendo, como tú lo estás contando, y es que hayan hecho un trabajo cuando ha habido una reestructuración en la propia directiva de la Federación Balear. Y es una pena, y no quiero... Uy, se le marcha, casi la toca. No sé si tiene el punto 2, porque antes el árbitro estaba haciendo mediciones. Yo creo que tiene un punto. Creo que va a sumar el tercero. Yo creo que tiene un punto 2, porque si no habría tirado, ¿no? Es que no lo sé. Vamos a ver. Ahora, vamos a esperar a ver el resultado. Si tienen 2, pues, sería irse a 4 en el marcador, o 3. Vamos a ver, no lo sé. Justamente la colocación de los puntos en el marcador. Y te sigo hablando del tema de Baleares, porque tengo miedo al 2024. Mucho miedo al 2024. Te lo explico ahora. Explícalo, sí, explícalo. Te lo explico ahora. Vamos a... Bueno, un detalle. Un detalle. Cuatro, cuatro. Os voy a contar a todos. Cuatro. No vais a ver a Jennifer poner el marcador. No le gusta. No, son supersticiones. Sí. Y esas supersticiones es, llevándolo a un ejemplo, tú ves a Nadal con sus botellitas y tal y cual, que siempre las ponen igual, pues al final son métodos de concentrarse en los deportistas y métodos de tener una disciplina en la pista y tal. Y ellos, pues, tienen sus métodos. Y es Yolanda siempre la que va al marcador y hace ese ritual. O sea, es una cosa que ya lo tienen. Pues por ahora le está funcionando, ¿eh? Bueno. Por ahora. Era una pequeña anécdota para que os fijéis y ya lo veréis cómo va a suceder así. Te comentaba, rápidamente, ahora hemos visto la primera bola de Yolanda. Sí, sí, sí. Yolanda se la ha ido. Se la ha ido. Se la ha ido bastante a casi... Bueno, más de un metro. No ha salido fuerte. Más de un metro. Salió muy fuerte y en esta verdad... Yo lo digo porque Baleares yo creo que va a sufrir de aquí a... Al 2024 va a sufrir, va a sufrir. Bastante que va a sufrir porque se están, digamos, reconduciendo situaciones. Van a haber novedades a partir de junio, que son las nuevas elecciones. No se tiene claro que vaya a haber un representante ni nadie garantizado que se vaya a presentar para ser presidente. Y tú sabes perfectamente que un evento deportivo de esta índole tienes que hacerlo trabajar desde que termina este propio 2023. Termina el 2023 y te metes en el 2024, pero tienes que empezar a trabajar desde el 2023 para hacer un gran evento del 2024. Van a haber cambios. Van a haber... Tanto es así, tanto es así, no te quiero... Sí. Te corto porque para que veas que es así, el viernes yo ya recibí la propuesta o el presupuesto de lo que nos ofrece el hotel para el próximo Open, que esperemos sea en mayo o abril. O sea, que llevas todas las razones. Sí, es que se le marcha otra vez a Yolanda, la segunda consecutiva. O sea, decía que todos los proyectos se empiezan a trabajar desde mucho antes. La gente que no se crea que esté Open de Palma se hizo... Si esto estamos en el mes de septiembre, hoy es octubre. Hoy es el 1 de octubre. Que no se crean que este torneo, que es septiembre, final de septiembre, principio de octubre, se empezó a orquestar en julio. No, no, no. No nos equivocamos, en noviembre del año pasado ya se estaba trabajando constantemente para hacer el proyecto. ¿Qué ocurre? Que ahora no hay, en Baleares no hay una federación organizada. Uy, se le marcha la tercera a Yolanda. Es noticia, es noticia ver esto. Y bueno, vamos a ver ahora, Jenny, que va a tener que... Sí. Bueno, tiene que... Tiene que apretar a la rime, que no la hemos puesto a rimar todavía. No creo que vaya a jugar a tirar al bolo, que lo dudo. No, 0-4. Va a tener que descenderlo. Todavía no. Todavía no va a 0-4. No, es cambiando justamente... Una bola cambia todo. Imagínate que lo pone en dirección al boliche, lo pone en juego, puede salir. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a esperar a ver cómo reacciona el equipo de la selección de Madrid. Que todavía no ha ritmo a ningún lado. Jennifer, no, no, no. Ha sido todo tiro. Va Jennifer, va a colocar la primera. Esa se le va a abrir un poquito. Bueno, qué bien la bola de Jennifer para ganar el punto. Para ganar el punto. Y bueno, una bola que también puede registrarle peligro al club petanca mediterráneo porque el rebote podría. Incluso si le da un poco de costado. Vamos a ver, vamos a ver si no... Hacer estragos esa bola. Ahora Manoli con ventaja de bola. Sí, sí. Manoli es la que tiene. Si acierta o no, como en la pasada mano. Sí. Tiene esa responsabilidad. Ahí va Manoli. Y... No. No está tirando bien. Se le escapa la primera. No ha caído. Se le escapa la primera a Manoli. Vamos con la segunda. Vamos Manoli que puedes. Cómo no. Ahí va la segunda. No, tampoco. Se le va a escapar. Esa oportunidad. Pues difícil, eh. Como Manoli no entre el juego va a ser difícil. Sí. Que el Mediterráneo pueda competir la final, eh. Después de ver cómo el Yolanda... Ahí hay que aprovechar, claro. Sí, sí. La ventaja de bolas tiene que aprovechar. Tiene bolas que se le han ido a... La verdad que bastante distanciadas. Esa sí. Ahora sí, pero... Uy, qué mala suerte. Es lo que te he dicho. Ha puesto el bolo juego y... Qué mala suerte acaba de tener. No, pero es suya. Sí, sí, es suya, pero ha tenido mala suerte porque se quedaba la suya la otra bola. Pero ya ha perdido la ventaja de bolas. Sí, no. Están dos por dos. Están ahí. Y tienen tiro para dos. Inclusive. Así que imagínate. Bueno, pues otra anécdota te voy a decir. Desde que se ha hecho el circuito España... Sí. Solo hay dos Open que han estado siempre siendo top cuatro. Bueno, adivine usted cuál es. Hombre, si quiere eso lo digo en inglés o en español, como usted quiera. Pero el Open de la capital de España es uno. Y el Open en el que estamos usted y yo es otro. Exactamente. Y eso también tiene mérito de estar ahí. Muchos no... Yo tengo que decir, incluso en Madrid muchos decían, oye, esto tiene unas condiciones que es muy costosas. Hay que estar siempre en consecuencia y a favor de la federación. Y creo que este circuito es un gran éxito. Yo creo... Uy, qué buena. Esa bola se ha ganado. Esa bola ha conseguido. Ha ganado. Y va a ser el turno para el Club Betancas mediterráneo y para con las dos que le quedan. Pero le quedan... Ojo. Le quedan a Sonia. Es que no la hemos visto tirar. Igual que a Jennifer. No la habíamos visto arriba. Sí. Ya ha puesto dos bolas muy buenas. Vamos a ver. Le quedan esas bolas a Sonia. Están hablando a ver si juegan, si tiran. Yo creo que debería tirar. Debería tirar, sí. Debería tirar. A lo mejor quiere jugar ahí largo, pero es una pista que no... A lo mejor Sonia no es tiradora como lo estábamos diciendo al principio. No es lo mismo las dos jugadorazas que tiene la selección de Madrid, que son tiradoras y apuntadoras, que juegan muy bien al tiro y a la Rime. A lo mejor Sonia y Manoli. A lo mejor Manoli es la tiradora, pero le cuesta un poquito a Sonia llegar al tiro. Y está larga, porque encima el bolo se ha movido. Vamos a ver con esa primera oportunidad. Va a arrimar, la levanta bien. Gana el punto. Va a ganar el punto. Muy bien. Aplausos para la jugadora. Sonia. Muy bien, la verdad que ha sido un bolón la que acaba de poner. Parecía... Y ahora jugará. Ya ha jugado bien la primera. Imagino que jugará. Ya no va a ir a tirar para dos. No, porque ya estaría en rico la suya. O sea, queda un poco corta si lleva la suya. Ojo que... Vamos a ver, vamos a ver. No lo veo. No sé lo que hace. No veo el tiro. Si va a tirar, no lo veo. Se lo está pensando mucho él. Pero mucho se lo está pensando. Va a arrimar. Va a arrimar. Ahí va. Y puede colocarla. Le faltó un poquito para llegar a la segunda. Bueno, han quitado el cero del marcador. Tirando el colo. Se inaugura el marcador. Y puede darle confianza para afrontar esta final, ¿no? Pues habíamos hecho un pequeño parón por esto, ¿no? Porque la partida... La mano se había puesto un poquito... Exacto. Bueno, entretenida. Entretenida. Y te decía eso fundamentalmente porque la gente se cree que un evento de una magnitud como este se hace nada más que abriendo las puertas del recinto. Cuando abres la puerta del recinto, entra la gente y se ponen a jugar. La gente se lo cree. Que Palma tenga más facilidad porque tiene estas grandísimas instalaciones, perfecto. Sí. Tiene que pedir un permiso para contar con algo exterior en lo cual tienes que montarlo. Perfecto. Pero no lo tienen fácil. No, no, no. Y luego habla con hosteles, habla todo. La gestión, o sea... Y luego el gran trabajo, pues oye, que entre federaciones se está viendo. Sí. Porque yo trabajo muy a gusto con algunas federaciones en las cuales, oye, pues venga, vamos a hacer una serie de... Tus jugadores vienen a mi torneo, yo contigo también incluso lo hacemos. Sí. Y yo creo que bueno para los jugadores. Qué bien sonido. Nos ha salido muy fuerte, ha salido muy bien ahora. ¿Y decías? El clube mediterráneo. Y digo que lo que decía del circuito España, para mí es un gran acierto. ¿Por qué? Porque son competiciones en las cuales José B, que al jugador le ha llegado, vemos la magnífica inscripción que ha habido aquí. En Madrid tuvo una gran inscripción también. Va a Jenny al tiro. Ah, la ha chochado, la toca un poquito. Sí, pincha, pincha atrás. Bueno, pues es lo que te decía. Y hay mucha competición. El jugador compite. Y los éxitos deportivos de la Federación Española también tienen que ver con esto. O sea, yo lo pienso así. Están compitiendo mucho en torneos buenos de nivel nacional. La Federación Española lleva sus selecciones a estos torneos para preparar. Y, oye, yo creo que está sirviendo. O sea, las cosas no vienen solas. Pero ¿quién le va a quitar hoy en día la etiqueta, gran bola de Yolanda Matarron, o sea, digo, la etiqueta de alto crecimiento y de continuo crecimiento que está teniendo la petanca, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Canarias, en España. ¿Cómo está creciendo la petanca? Gracias a circuitos como este. Gracias a los eventos que realizan ustedes. Grande Manoli. Otra vez Manoli la vuelve a sacar, hace ahí un semi-carro, se queda muy cerca del bolo. Tiene dos. Ganando ahora el equipo del Club Petanca Mediterráneo. Y te decía que el crecimiento. Ahora, ¿cuándo alguien podría pensar que la selección española, hablo de la selección española, podrías pensar que en mujeres puedes tener un rango de 12, 14 jugadoras para llevar? ¿Cuándo en categoría masculina puedes tener un rango entre 20 y 30 jugadores para llevar? Yo creo que casi nunca. Hay jugadores muy buenos en España. Montones. Jugadores y jugadores muy, muy buenos. Y se está demostrando y se está viendo. Muchísimos. Y bueno, aprovecho, tú llevas aquí mucho tiempo con el micrófono, seguro que ya lo habrás dicho, pero yo aprovecho, ya que me han dado esta oportunidad de felicitar a la selección española, a su equipo directivo, a sus seleccionadores por los resultados obtenidos. O sea, hay gente que está esperando siempre que no haya esos resultados para dar. Y bueno, pues van a tener que seguir esperando. La verdad que, bueno, pues muchas felicidades a Antonio Pérez Arca, que es el presidente. Muchas felicidades a los jugadores, Pirolo, campeón de Europa, cómo nos hizo vibrar, cómo se está enganchando, cómo... Mira, yo desde el grupo que tenemos de algunos deportistas de allí y del club y tal, estábamos comentando el Mundial de Benin, pues como el que muchas veces con más comentarios, oye, pues allí a nosotros nos gusta mucho el fútbol y lo comentamos, pues era... me dio esa sensación. Todos enganchados viendo la tele, pues mira ahora, pues fíjate si ha fallado, pues el del sombrero de Tailandia, ahora ha perdonado y puede pasar la partida. O sea, te quiero decir que enganchaba mucho a la gente. Falla Sonia, falla Sonia, falló antes Manoli, falló antes Manoli el tiro. Y te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa, y la gente puede decir, yo dejo claro que yo soy personal, personal de este canal, no soy personal de la Federación Española, soy personal de un canal al cual estoy trabajando y la Federación Española evidentemente me orienta, pero ya yo te digo a ti que me dedico a gestionar, que toda la vida he sido gestor de proyectos y gestor de empresas, ya te digo a ti que el trabajo que está haciendo esta directiva, muy buena la bola, ahora sí la acaba de poner Sonia, el trabajo que está haciendo la Federación actual es muy, muy bueno, es muy bueno, y el 2024 vienen nuevas elecciones, y sigo pensando que el presidente actual debería continuar trabajando por la Federación Española. Sí, yo no sé, yo... No, no, digo que para mí debería continuar trabajando por la Federación Española, pero porque lo está haciendo bien, ojo, como no conozco ningún candidato que se ha presentado, ¿me entiendes? Yo lo que... a mí me gustaría que hubiera candidatos. Sí, eso sí. ¿Por qué? Para que la gente pueda elegir, y ya está. Pero sí, es verdad que yo... mira, yo en el Open de Madrid cogí el micrófono y di todo mi apoyo y se lo dije, y la Federación Madrileña, mientras yo esté, va a ir siempre en consonancia con la Española, y estará para lo que necesite la Española. Pero oigan, algunos me llamaron pelota, que le digan al presidente de la Española, porque yo cuando le he tenido que hacer una respuesta, o decir algo que, oye, pues no me gustaba, o tal, pues lo he hecho en la Asamblea... Cuando tenía que ser crítico y autocrítico, lo he hecho. Pero ¿dónde hay que hacer nada? Claro, claro. Yo no me meto en el Facebook decir, no, he ido a la Asamblea, oye, no me gusta X, debemos mejorar o debemos hacer... Pues ya está, pues ahí es donde hay que hablarlo, ¿vale? Y la verdad que, como sea lo difícil que es. Ahí es donde hay que defenderlo. No le quedaba ninguna bola al club de Tancamiterráni, creo que van a sumar dos puntitos. Sí. Dos puntitos que van a sumar, por lo tanto, 1-6 en el marcador. Parece que, bueno, esos fallos, últimos fallos, de Manoli y de Sonia, han permitido... Bueno, tres. ¿Qué ha dado? Tres. Tres. Uno-siete. La toma de cámara, parece que no hay nadie viendo la final. Ahí en la silla se ve. Sí. Pero decirle a los espectadores que toda la grada de enfrente que da la sombra... Sí, está al revés. Está relleno, ¿vale? El tiro de cámara está, digamos que... Jogando las sillas vacías del sol, que no quiere ser un sol de posición. Exactamente, explicamos el porqué. O sea, hay mucha gente alrededor viendo la partida, lo estamos viendo desde aquí, y es que ese lugar donde se ven las sillas verdes, es que el sol está cascando a muerte. Correcto, correcto. Ya digo que está cascando a muerte. Que no se confundan, que no se crean que no hay nadie viendo la final. Bueno, si el tiro de cámara nos señala ahora y nos ven a nosotros, estamos en la gloria. Sí, sí. Porque estamos debajo de una arbolada, de una arbolada espectacular, y bueno, y los compañeros cámaras, desde el fondo vemos también una arbolada, y aquí, hombre, al grande, al otro grande mío, a mi cámara ahí, que está perfecto ahí debajo de una sombrilla, porque el sol nos está reventando. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, 7 a 1, amigo Óscar Fernández, después de haciendo un poquito de política petanquera que hay que hablar, porque hay que, a la gente que hay que abrirle los ojos. ¿Veremos juntos cuatro en Canarias? ¿El qué? ¿Juntos cuatro, lo veremos en Canarias? Madre mía, sí lo va a ver. Hombre. Sí lo va a ver. No más, me gusta, porque no me has dicho, yo creo que sí, no, lo afirmo. No, 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 sí lo va a ver, sí lo va a ver. Ya te digo yo a ti que sí lo va a ver. O sea, vamos a ver. A ver, ya te digo que tenemos infraestructura, no en lo que estamos haciendo actualmente, y ya te digo que en Canarias va a haber un top 4 porque vamos a trabajar, y ya te digo yo que yo personalmente estoy trabajando para ello, para que haya un top 4 y para hacer un proyectazo. No el que se está haciendo como Gerardo Rodríguez, que eso tiene una vinculación local para un municipio, pero va a haber un top 4 y va a haber, y ya te digo que en el mismo lugar que se hizo la Copa del Rey y la Copa de la Reina, ese lugar es el sitio donde queremos trabajarlo, y estamos haciéndolo. Bueno, se le queda corta a Sonia. Pues me alegro, me alegro que se trabaje. Sí, Canarias tiene que estar también en el panorama petanquero, y Canarias se merece estar en el panorama petanquero. Hay que decir que Canarias, a fecha de hoy, es la tercera comunidad en licencia federativa. Ojo, que no dijimos... Está entre las 3 y 4 comunidades con más licencia federativa, pero hay que hacer un trabajo totalmente diferente para ponernos también en el panorama petanquero. La lejanía también tiene lo que tiene, pero también ocurre con Baleares, también está lejos y está trabajando fenomenal. Sonia tiene que mejorar la primera. Vamos a ver... Recuerden el resultado y el marcador, 7 a 1. Ahí va con la segunda, es así, la va a ganar, la coloca perfecta. Y ya no hay duda, Jenny está preparándose, ya verás. Estoy viendo, Oscar, que la afición está tirando mucho por el club tan camiterráneo, ¿eh? Hay mucha afición del equipo de Soñi y de Manoli, ¿eh? A ver, yo creo que la gente lo que quiere es ver final. Y un 7 a 1, pues lo que quiere es que haya esa competencia y que no acabe la final. Esto es como cuando vemos el tenis y dicen, se están poniendo del lado. La gente quiere ver petanca. Y cuando Jenny ha hecho un carro, yo le he puesto una bola, también aplauden. En el público de la petanca, pues casi siempre muy cordial y muy agradecido con los deportistas en eso. Y sigo diciendo lo mismo. Y a quien le duela, a quien le duela. Pues no, no va a tirar, me he confundido yo. De lo mucho que podemos presumir, Oscar Fernández, de lo mucho que podemos presumir, don Oscar Fernández, ¿sabe de qué es? También de muchas cosas, pero sobre todo de la caballerosidad que tiene el deporte de la petanca. Porque siempre se ha considerado un deporte, yo creo que educativo. Educado sobre todo, porque cuando uno falla y comete un error y golpea y sin querer, se pide perdón. Cuando una persona juega fenomenal y hace un carro seco, el equipo contrario felicita a la que ha hecho ese carro. Ahí va Jennifer, saca la bola. Por eso yo creía que iba a tirar antes de la entrada. Han cambiado el juego, no sé por qué ha sido. Por eso estoy contento con este deporte, porque es un deporte de caballeros. Yo, yo, mira, ayer... De caballeros me refiero, ojo, que no me entienda mala gente, de hombres y de mujeres. Digo caballeros, me refiero a la caballerosidad que existe en el deporte de la petanca. Yo ayer jugué con varios equipos mayorkines. Se ve que aquí tienen la costumbre cuando acaba... Yo siempre cuando acaba la partida y doy la mano digo, suerte para la próxima. Siempre, bueno, pues es algo que me he acostumbrado. Y aquí se ve que tienen la costumbre de decir, el que gana dice, ha habido más suerte. Y hubo uno que me ganó 3-1 y dice, ha habido más suerte. Y digo, ha habido más suerte. Digo, si hemos malo nosotros, ¿cómo vamos a ser más suerte? Digo, más suerte no. Pero a usted se le infló el pecho. Claro, le dice a mi compañero, ha visto, si no llegan a tener suerte. No nos ganan. No nos ganan, no vamos. La verdad que la gente de Mallorca es como lo de la bola campana. A mí me... Yo siempre... El amigo Tony Cerver. El amigo Cerver me enseñó lo de la bola campana. Sí, sí, sí. ¿Cómo se le echa de menos las cosas como son? Sí, es un grande. El amigo Tony Cerver, ex presidente ya de la Federación Balear, ha tenido que dimitir, motivado por... Bueno, qué buena la bola acaba de colocar, pero qué pasada la bola de Manoli, ¿eh? Digo que ha tenido que dimitir, obligatoriamente, porque tiene un cargo ahora público y no puede ostentar los cargos a la misma vez. Es algo que a él le hace ilusión, ayer le hablé con él y le desee toda la suerte, está muy contento y nunca se recintulará. Pues te digo una cosa, ayer lo vi, se lo dije, lo vi más flaco, sobre 150, 200 gramos menos. Sí, yo creo que sí, claro. Se lo dije, digo, te veo más flaco, ¿eh? Sí, yo le he visto muchas fotos de estas, muchas comidas y muchas tal, no sé, ¿eh? No para, no para. Falla, Jenny. Para, falla, Jenny. Falla esa segunda bola, la primera fue impacto, la segunda se le ha quedado un poco... Bueno, se la ha desviado. Digo que sí, que... Bueno, no cola cada... Hombre, hay que decir que, dicho por todos, ¿eh? La mejor petanca que se ha vivido en Palma de Mallorca ha sido de manos, no digo resultadistas, ¿eh? Digo la gestión, el trabajo, la visualización de la petanca balear ha sido muy motivado también al gran trabajo que ha hecho el equipo de Tony Cerveres. Sí, Tony ha hecho. Uy, se le marcha también. Se le marcha, tú así un poco, está bastante largo el bolo, ¿eh? Sí, bastante largo, sí. Yolanda siempre que tira el bolo le gusta... El bolo largo. El bolo larguito. Sí. Aunque ahora no ha impactado bien, pero sí le gusta. Bueno, yo no sé, no sé, la verdad, balear es escuna de la petanca. De la grande, sí. De resultados y de organización. Este Open de Palma ya se hacía antiguamente, pero es verdad que llevaba años, ha perdido la bola también, Yolanda, y va a volver a... Sí, le quedan dos al Club Petanca Mediterráneo, y le quedan dos a Manoli. Y vamos a ver si Manoli ha puesto la primera bien y a ver si suma. Y bueno... Yo te digo que de la petanca, de la petanca de la cual yo, entre muchas, ¿no? Entre muchas, pero ya que estamos en Palma de Mallorca, yo tengo que reconocer que la Balear, la petanca Balear es... Es una... A la cual hay que seguir... Yo digo yo que este torneo era referencia también, y se dejó de hacer. Pues no sé, no sé, no lo sé muy bien por qué. Uy, pues lo va a ganar... No. Creo que... Bueno, puede ganarlo, ¿eh? No se va a estar mirando. Vamos a ver. ¿Puede ganarlo? Yo creo que no, ¿eh? Creo que no. Yo desde aquí no te la doy. Va a medir el árbitro. Sí, Sonia acaba de llamar al árbitro. Va a medir medición y vamos a ver. Oye, ¿cómo hemos mejorado en árbitros, eh? Sí, bueno... Poco a poco. Digo poco a poco. Es una de las cosas que es verdad que mi gran amigo Jorge está poniendo hincapié. Sí. Hay que mejorar más, hay que mejorar más. Hombre, todo hay que mejorarlo, pero es verdad que yo estoy notando... No, no, no. No es un palo, porque los árbitros que están ahí comprometidos, chapó, pero necesitamos más. Sí. Aquí, en ese torneo, yo creo que no... No sé si hemos llegado al número de árbitros existidos por la normativa de... Mira, lo que te decía. Ganaba la bola de Yola. Del Yolanda. No había llegado la de Manoli. Yo... La tiene delante, a lo mejor. Sí. No, sí. Yo creo que las distancias son milímetros, ¿eh? Sí, sí. Las distancias son milímetros. Yo creo que nada más que tocando la Manoli un poquito, incluso podía hacer hasta tres puntitos y meterse en partida con un 7-4. Vamos a esperar, ¿sí? Sí, va con la última bola, va perfecta, va recta, 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 y lo acaba de hacer. Lo acaba de hacer. ¿Lo acaba de hacer todas las tres? Dicho, dicho y hecho, acaba de tocar la bola de Manoli, acaba de hacer el puntito, ya que estaba ahí pendiente por empujar y acaba de quedarse también la suya. Por lo tanto, Manoli ha hecho sus tres bolas, porque son las tres de Manoli. Las tres son de Manoli, hombre. A eso no le da igual. Si Manoli gana todas las bolas... Son las bolas del Mediterráneo. Son las bolas del Mediterráneo. O sea que no pasa nada. Bueno, esto es un toque de atención a la selección de Mariana. Ahora, mi pregunta es, ¿todas esas bolas que están ahí? Fíjate que delante había tirado el bolo y estaban todas las bolas delante. Son bolas nulas. Sí, la verdad que hay que recostar las bolas y ponerlas detrás. Son bolas nulas. Y ha habido... Bueno, ha sido inconscientemente, lo ha tirado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en un panorama internacional, a lo mejor aquí, están respetando un poquito. Respetando, respetando. Pero ahí esas bolas que están por ahí sueltas delante y tiras el bolo, las pueden dar por jugadas. Así es. Mira, 7-4. 7-4 es lo que les hacía un poco de atención a la selección madrileña, que parece que con ese 7-0 se ponía mucha ventaja. Y les hace ver que hay final y que hay que jugar todas las bolas bien para poder ganar una final. Que ya lo hemos dicho al principio, que el club mediterráneo está aquí en esta gran final por algo. O sea, nadie le ha regalado nada. Mira, si no mola. Y están creciendo, están empezando a jugar mejor. Y vamos a ver, vamos a ver si Madrid sabe salir de este bache de juego y... Y retomar la situación. Vamos a ver, vamos a ver, porque son grandes jugadoras, pero... Están ahora pasando por un mal momento la partida. Sí, han habido dos manos. Por ejemplo, aquella donde Yolanda rimó muy mal las tres suyas, pero ahí sumó. Ahí sumó. Porque al final Jenny supo hacerlo. Sí, ahí sumó. Uf, qué buena. Se le queda corta, pero poni... Se le queda corta, pero es muy buena. Esa bola está en la entrada. Está justamente en la entrada. Están pensando a ver si defenderla. Yo esa bola la defendía. Yo no sé tú. Yo si fueran ellas, sí. Si ellas están haciendo su juego, porque se puede perder, va a tirar. Esa bola, para mí, la de Yolanda es perfecta. Es una bola que puede estar a 60-70, pero está en la misma entrada. Tiene que ir por ahí la bola. No hay otra entrada posible para poder, por lo que yo veo. Ahí va Jennifer. Uy, está fallando ahora mucho Jenny. Entrar un bache. No sé por qué, pero si vuelven a haber ciertos fallos como este, puede haber un cambio a la hora de... Sí, perfectamente pueden cambiarse. Ese cambio de cromos puede existir. Yolanda es toda una campeona del mundo de tiro. Y no lo ha perdido ese... Y te digo una cosa. Y te vas a reír. Vamos a esperar a ver lo que hace Yolanda y te vas a reír. Vamos a ver, esperamos. Va Yola, qué pena, acaba de golpear la bola. Si la llega a tocar un poco más fuerte, se queda la suya. No lo ha intentado jugar por ahí. No quería... Claro, si se queda corta, se tapa ya la entrada, se tapa la jugada. Sí, que te estaba diciendo que te ibas a reír. Que acabas de decir que Yolanda es campeona del mundo. Pero habrá algunos que digan, eh, pero en el 2000 da igual. Vean el nivel de Yolanda actual. Y dime tú si ha cambiado algo. Yolanda tiene un grandísimo nivel. Yolanda este año, y por suerte ya la vemos, está recuperándose de un accidente que tuvo de tráfico. Me he enterado hace poco, eh. Por eso no pudo... No ha estado en competición. No estuvo en el Campeonato de España de Comunidad. Se ha perdido el principio de temporada. Pero si no... Bueno, pues el año pasado ya fue campeona del Circuito España, junto con Jennifer. Y, bueno, en estos últimos años ha sido campeona de España varias veces. Y está ahí. Pero es algo que más me gusta de Yolanda. Le dicen algunos. Y ella, pues, oye, todavía tiene ese corazón competitivo y ama a la selección española, a la selección madrileña y a la petanca. Te digo una cosa. Y cuando la... Hay alguien que etiqueta de vieja gloria, yo sé que a ella no le... ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! En el mejor momento. Ahora, mira tú lo que acabas de hacer. O sea, las tres caidantes de quién son. Sí, sí, sí. Las tres son dos de Yola y una de Jennifer López. O sea, imagínate. Eso de vieja gloria, pues, sé que a ella por ti. Ella tiene la ilusión intacta de jugar y el nivel intacto. O sea... Yo te digo una cosa y te lo digo con total sinceridad. Ayer me ilusionó una barbaridad ver que se me acercara a mi mesa y me fuera a saludar. Porque pensaba que había algún tipo de crispación, ¿no? Ella conmigo, yo con ella no, evidentemente. Pero me daba... Mira, porque yo... Ha entrado, ha entrado, ha entrado. Ha entrado, ha entrado y... Pero porque ha jugado al pinball, ¿eh? Porque ha jugado, ha golpeado varias... La verdad que tienes que jugar por ahí. Y si metes una bola más para adentro, pues... Sí. Y ojo, que le queda una a la selección madrileña. Pero me alegra, me alegra. Que Yolanda parece que está muy, muy involucrada. No, Yolanda. Gracias a Dios. Está muy involucrada y me alegro enormemente. Le costó alguna lagrimilla el decirme, Oscar, tengo que renunciar a la selección madrileña porque con el accidente es que no puedo, que no estoy, a renunciar a ser comunidades. Y sé que le costó, porque ella lo vive, porque ella quiere ayudar a Madrid. Y sé que por eso le dedicamos ese podio. Que muchos se creían que sin Yolanda íbamos a luchar por defender y jugamos... En la segunda partida ya estamos clasificados para semifinales, ¿eh? Tenemos una gran selección femenina en la que ya está claro que es el Bukin Sinia. Ojo, y sin Sara Díaz. Sin Sara Díaz. Hay que decirlo. Recuperamos a Jenny, que se había ido a Andalucía. Andalucía, ¿eh? Y este año la recuperamos, que fue un campeonato muy bueno. Pero yo que sin Sara y sin Yolanda. Y por lo que más se alegró cuando las chicas se subieron a ese podio. Nos llamó al instante, estuvo todo el rato pendiente. Y bueno, ha tenido un año difícil y ahora se la ve ilusionada. Una pregunta, una pregunta, Oscar. ¿No crees que se equivoca el club de Tancamé y Torrán? No hay bolas, tienen cuatro en la mano, podían tirar para abrir, pero está muy segura. Sí, pero por mucho que quieras, ya te digo yo a ti, que yo hubiese tirado. Hay un tiro para abrir, romper y ganar los puntos con tranquilidad. El tema es que como le dé ahora mismo a Manoli de tocar cualquiera de las dos bolas que están ahí. Está protegido, con el bolo ya difícil que se quite el punto. No, ahora sí porque no en el punto. Pero yo creo que se ve insegura en ese tiro. Es que voy, es que voy. En ese tiro ha fallado bastante y sin embargo están arrimando bien. Pero es que, es que, prefiero intentar sumar una que abrir hueco para intentar sumar más, ¿sabes? Bueno, es una estrategia. No se ven seguras en el tiro. Eso te demuestra insegura. Ahora no puedes tirar porque evidentemente está la tuya en juego, pero... Ahora no debería. Claro, ni teniendo las tres que tenía Manoli. Vamos a ver qué hace con la segunda, Manoli. Vamos a ver, no sabemos si estará o no estará. Yo creo que teniendo cuatro tenía que haber tirado aquellas dos. Mínimo una. Mínimo una a ver si tiene suerte de golpear y abrir. Eso es así, pero denota que no tiene la confianza. Ha fallado, hemos visto que ha fallado el tiro y ha dicho estoy más seguro arrimando. Al punto fue estupendo. Esta mano para acá fue muy bien al punto. Al punto fue estupendo. Y ha decidido apuntar, ha decidido apuntar. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver si suman. Iba con la última. De momento tiene el punto, se asegura tirar otra vez el bolo. Vamos a ver si... Uy, Dios mío. Me dio miedo porque vi que se iba un poquito... Sí, dos. Siete a seis. Tres, 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 ¿eh? Tres le dan. Le dan la última. Es que no la pedían, ¿eh? No sé si se le habrá dado Yola o se le habrá dado... Creo que va a ser siete, siete. Jennifer, siete, sí. Empate. Siete, empate. Empate a siete. Uy, el bolo que se nos marcha a... No, está dentro, ¿eh? Está en metros, ¿eh? Al final. Cinco, seis, siete, ocho, nueve... No, está largo. Está largo. Lo va a colocar Yola. Bueno, pues a ver lo que hace Yola. Se pone entretenida la partida. Este resultado de empate en el marcador... Yo si fuera a Yola lo había puesto ahora seis metros cerquita de una cuerda. Son dos grandes tiradoras e intentar hacer una mano fuerte. Pero bueno, lo ha puesto ahí lejos. Ellas están arribando de pie, están arribando bien. Yo lo habría puesto corto. Pero claro, quién soy yo para decirle a Yola cómo lo llevan el bolo. Y conociendo a Yola. Y conociendo a Yola. Y ahí está, a ver si lo consigue. Vamos a ver cómo sale, si sale fuerte o no. A ver qué tal le sale. Va con esa primera. Se le marcha un poco largo. Se le marcha un poco largo, no es buena. Va con... Va con... Como sale Yola, si sale fuerte. Con el debut en esta primera bola de la selección madrileña en esta mano. 7-7 y final. Hay final, ¿eh? Hay final. Bastante. La verdad que sí. 7-0. Y lo que tú estabas diciendo antes. La gente lo que quería era partida. Hombre, claro. Quería partida. Quería ser petanca. Claro, la gente pide jugar. Pide que haya igualdad. Pide que en todo momento cada bola cueste lo mismo para uno que para otro. Ahí va Yola. ¡Wow! Es que buena la aportación con esa primera bola de Yola. Y ahora sí que vamos a ver Manoli que tiene que volver a tirar. Hemos visto que había perdido esa confianza en el tiro. Al final hicieron tres arrimando porque tienen mucha confianza en ese arrime. Vamos a ver ahora. Pues tiene que tirar. Y ahí va. Se prepara Manoli. Tiene que sacar esa bola de Yolanda si quieren seguir estando más en partida. Ha fallado por el lado derecho. Oye, es verdad que, por ejemplo, no hace falta decir que Yola y también Jennifer juegan muy bien con la presión en contra, ¿eh? No te creas. Y estamos viendo que Manoli y Sonia también. Ahí va con la segunda. Uy, falla la segunda. Y ahora yo creo que incluso le han perdonado la tarjeta amarilla porque se ha salido detrás de la bola. Pero Manoli no está con confianza en el tiro. No está. Y se ha visto la mano. Yo estoy viendo que no. Yo estoy viendo que no. Entonces ellos prefieren arrimar y es algo que... Mira, me están diciendo que me están viendo por la tele. ¿Te están viendo? Pues nos están viendo por la tele. Que nos están viendo por la tele. Y desde aquí es gente mía de mi club. Pues saludos. Y desde aquí permítame darle una felicitación enorme a mi gente que ayer ha quedado campeón de la Copa Presidente de Bola Canaria de nuestro deporte autóctono en categoría femenina y en categoría juvenil. Hay que felicitarlos a todos. Ahí va esa bola. Se le marcha un poquito a Sonia. Se le ha ido en último. Me sumo a esas felicitaciones y seguramente... Y tercer clasificado el equipo masculino. Oiga que desde aquí a todas esas grandísimas familias de Gerardo Rodríguez. Y lo siento que tenga que hacerlo de esta manera, pero tengo que aprovechar el medio y felicitar al Gerardo Rodríguez como al resto de participantes. No solo al Gerardo. No sé quién ha quedado campeón en el resto de competiciones, pero a todos los campeones que han quedado... Y felicitaciones. Y seguro que el Gerardo Rodríguez ha notado tu ausencia y por eso es éxito. No, el equipo masculino quedó tercero porque no fui yo. Eso lo sabe usted, ¿no? ¿Quién gana? ¿El masculino o no? En ese mensaje que te han puesto, no te han dicho. A la vez que haya no vengas. Menos mal que no apareciste, me dijeron. Dice, fuimos terceros porque no apareciste campeones. Los demás porque no fuiste el técnico de ellas, dice. Sonia va con las... Madre mía, con la última opción que podía tener para poder poner... Ojo, se le tuerce mucho la mano al Club Petanca Mediterráneo. La bola perfecta que colocó Yolanda Mataranz. Los dos tiros de Manoli que no han sido... Y los tres arribes que no han sido buenos. Va a jugar su última bola a ver qué... La tiene que poner por delante, ya no puede poner ninguna por detrás porque se le puede ir incluso la partida aquí. La final la pueden perder así. Ahí está Manoli... Uy, 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 qué buena la que acaba de armar, qué buena la que acaba de armar Manoli con esa última bola. Acaba de tocar el bolo y acaba de empujarla y ha dejado dos. Se atreverá. Dos ganando. Ayer hubo una jugada de estas y Jennifer tiró al bolo e hizo cuatro. Se atreverá, no. Sí, yo lo sé. Va a tirar. Va a tirar. Pero va a tirar bola, va a tirar el bolo. Yo creo que tiene para partida, eh. Tiene para partida. Yo creo que tiene para partida, eh. Difícil, difícil, tirando a Cersei. Va a tirar a la bola. Si tira y se queda, tiene partida, eh. Ya partida no hay, pero... No, no, no. Era difícil hacer seis ahí y tirar. Se puede, claro, los números dan, pero complicadísimo. Pues ya te digo, ayer hubo una partida, es verdad que la tranquilidad de jugar en el grupo, pero tiró al bolo. Además, se lo dijo David, que es un gran estratega de este deporte y... Y lo pegó, lo pegó, le pegó un buen... Ahora me acaba de dejar en duda. Se ha quedado la de Jenny, ¿no? Se ha quedado la de Jenny, tienen dos en pista, tiraría dos veces para dos. Yo tiraba, eh. Vamos a ver. Yo tiraba, tiene que sacar... Si, si, le quedan tres. Si tira y se queda en pista... Si no, no creo que vaya a apuntar. No creo que vaya a apuntar. Están, están dudando. Va a medir. Yo creo que te tiro y después tiene un tiro para... Porque si se quedan las tres de la selección... Va a medir a ver si tienen el punto. Sí, es lo que van a medir. Yo pensaba que habían dos seguras, que son las dos que ha tirado Jenny, y la tercera la van a mirar. Bueno, entonces eso da a entender que van a... No, está... Ellas, mediterráneas, estaría de segundo y tercero. Estas dos bolas, que digamos, más sombreadas... Yo creo que gana ahora la selección madrileña. No lo sé. Vamos a ver, vamos a ver qué dice el árbitro. Vamos a ver. Gana, gana la selección madrileña y ellas están de segundo y tercera. Ya te digo yo que, bueno, pues eso es lo que va a hacer... Va a apuntar, eh. Va a apuntar por eso, porque tiene el punto. Pero si no, esos dos tiros, bueno... No eran malos. No lo han decidido, no lo han decidido así, ya está. Podría haber tirado el dejez perfectamente. A no ser que no le prive esta bola y quieran tirar. A ver, esa la gana. Bueno, pueden ganar cuatro en vez de cinco también. No está mal pensado. Muy bien tirado, o sea, muy bien arrimado, muy bien jugado. Tapa el bolo. Con lo cual, ahora... Vamos a ver si le responde en este terreno. El otro día me decía Luis Minguel. Sí. El cual siempre también tengo que agradecerle. Siempre que venimos aquí a Palma nos acoge maravillosamente tanto a Javi como a mí. Y nos decía, son pistas muy difíciles. Que es muy difícil, muy, 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 muy difícil. Que juegue dos bolas igual y te responda igual el terreno. O sea... En esta. Sí, sobre todo en todas estas de por aquí. Es verdad que la carpa que han puesto nueva... Una carpa y, con perdón, el ayuntamiento de Palma, que... Se ha ido la mano un poco en hierro. Se ha ido un poco la mano en hierro. Yo creo que podría haber otra estructurita que hubiese... Vamos, mira, vamos a dar... Yo, perdóname... Oye, la petanca sin las instituciones no es nada. Tres puntitos más. Tres puntos a Madrid. Tres. Diez siete. Se pone diez siete. Sin las instituciones no somos nada. Pero, vuelvo a decir, seguimos maltratados la petanca. ¿Vale? Desde aquí, lo tengo que decir. Seguimos maltratados. En estas instalaciones, que son la envidia de todo el mundo, de toda España. De toda España, sí. Yo me pongo... Y ayer decía, fíjate, siendo la envidia, mira a tu izquierda y mira a tu derecha, cuando me ponía allí en el fondo, estamos rodeados de otras instalaciones deportivas. Y todavía se ve la diferencia de cómo se cuida otros deportes, como es en este caso el rugby que está al lado y el fútbol, el fútbol siete y tal, tiene unas instalaciones preciosas en las que se ve. Sí. Se ha destirado un montón. Y luego se ve que estas, pues, no solo vale hacerlas, sino luego hay que destinar en su mantenimiento y en tenerlas nuevas. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, perfectamente. Hay algo muy destacado. Y entonces, es decir, mira la diferencia de cómo tratan a este deporte y cómo tratan al nuestro. He de decirte, Francisco, que el volódromo para Madrid creo que va a ser una realidad en dos, tres años, ¿eh? Bueno, es un gran paso. Haría muchísima, muchísima falta. Si hablo contigo hace seis meses te hubiera dicho que es imposible porque me he hartado, ¿no? De ir a reuniones en las que no se acaba nada en claro, nada más que un esto cuesta mucho, esto es muy difícil y tal. Y bueno, ahora ya nos han escuchado, ya hay bocetos, ya hay cosas, ya hay intención. Usted ha escuchado mucho, si quiero, pero mucho no puedo, ¿no? Si quiero, pero no puedo. Yo creo que ni el si quiero tan siquiera. ¿No? Pero... Gran bola de Yola. Sí, ha salido muy fuerte. Cuando sale fuerte al Mediterráneo le cuesta porque no está acertando en el tiro. Sí, le está costando más en el tiro. Y es la clave, es la clave, salir fuerte, hacerle estirar. Vamos a ver Manoli ahora. Va con esa primera bola. Manoli... Pocan el bolo. Pero no, ella mismo con la cabeza ha visto que ha hecho, ¿no? No sabe que no está en el tiro. Manoli está enfadada, ¿eh? Porque sabe que no está jugando como realmente debería jugar en una final tan importante como esta, ¿eh? Y es muy difícil. Le están compitiendo en la final sin estar en el tiro. Fíjate lo difícil que es. Sí. Se la vuelve a jugar. Hay que decir que necesitamos mucha más ayuda. Mucha, pero muchísima. Mucha más ayuda por parte de las instituciones, que la petanca está creciendo. Ahora se ha pegado la bola. Que la petanca está creciendo, pero se está viendo de forma agigantada. Que ya hemos podido ver una retransmisión de petanca en Eurosport. Sí. Un canal importante de deporte, ¿oy? Sí, ampliación de retransmisiones en diferentes canales. ¿Por qué no? En nuestro deporte. Hemos visto como en la Liga Sport la petanca es uno de los deportes más seguidos. Los que mandan tienen que abrir los ojos. O sea, y necesitamos más ayudas que otros deportes. O sea, es verdad que yo no digo nada de contra el fútbol y deporte mayoritario. Pero tienen más recursos, con lo cual necesitarían menos ayuda. Y es al revés. Y es una pena. Es una pena, pero es como tú lo estás comentando. No tenemos que pedir las cosas, por favor. Tenemos que pedir las cosas para que también nos hagan el mismo trabajo que se hace y que se deben hacer a todos los deportes. Oye, que Sonia acaba de colocar una bola. No es una bola para presumir de ella. No, no es para presumir de ella. Aquí puede acabar la partida. Y le quedan tres contra cinco bolas que tiene en su favor la selección de Madrid. Y yo si tuviera que apostar, apostaba con que aquí acaba. Fíjate lo que te digo. Yo creo que ahora no van a tirar, ¿eh? Es que si no tiran, están dando ya por perdida. Y ahora, fíjate, la salvación puede ser eso. Un rebote y salga el bolo. O sea, que tienen que tirar. Yo creo que es mucho riesgo, es mucho riesgo. Es verdad que ganarla esa es complicada, pero es que es mucho riesgo por si puede fallar Manoli, ¿eh? Le quedan dos para defender y mira la otra bola de Sonia donde está. Tiene que tirar por si sale el boliche. Es una bola que... Fuera bola a bolo. Fuera bola a bolo... ¿Vien a tomar bolo o...? Fue un riesgo, ¿eh? No sé si ha tirado el bolo directamente. No, no. Fue bola a bolo. Yo entiendo esa jugada. Sí, entiendo lo de bola a bolo. Vas a medio. Vas a intentar. Vas a la mitad, que si la golpeas, la golpeas de lado y si no te llevas el bolo. Porque el beneficio es tanto pegar a una cosa como a la otra. Claro, porque no vas a tirar por el lado donde no está el bolo porque lo que puedes hacer es llevarte la bola y el bolo rodarlo y va a rodar la bola junto con el bolo de... Hablo de la bola de Yola. Yo creo que ahora ha puesto más que antes todavía que la partida se acaba bien. Bueno, el tiro... La Federación Madrileña creo que ahí está mal el rótulo. Le quedan cuatro bolas. Sí, porque acaba de tirar. Bueno, bueno, qué bien. Y ahora vamos a ver. Ahora... Yo creo que Jenny tiene que tirar. Claro, al Mediterráneo le queda una. Exacto. Le queda una bola. Le hemos quitado toda la bola ya al Club Petanca Mediterráneo. Le queda una bola al Club Petanca Mediterráneo que le queda justamente a Sonia. Sí, le queda una bola y cuatro a la Selección Madrileña. Y cuatro que son dos por dos. Dos... No, una a Yola. Una a Yola. Yola ha arribado. Ah, perdón. No le estaba viendo la... Está aquí atrás. Está aquí atrás, sí. Una a Yola. Y tres a Jenny. Jennifer, le quedan tres. No sé por qué, pero las estoy viendo tirar menos de lo que han tirado durante todo el torneo a Jennifer y Yola. Vamos a ver. Va a rimar. Quiere coger el punto con el arrime. Hombre, es que ha dejado una distancia de por menos 80 centímetros, ¿eh? Yola ha dejado una distancia grande. Ha hecho una mano, la anterior y esta, perfecta. Muy bien. Hay que contar. Cuando se ha complicado la partida a 7-7, ha sacado el genio ahí Yola. Ha entrado fuerte y ahora otra vez y ha destacado otra vez más. Pues, última bola, ahora sí. Última bola que le queda a Sonia. Última bola que le queda al Club Petanca Mediterráneo. No sé si la última bola de esta final para ellas. No lo sé, porque falta ver lo que pueda suceder con las bolas que le quedan pendientes a la selección madrileña. Al haber arrimado ahora Yola, bueno, pues te complicas un poquito más porque tiene menos hueco. Yo creo que si hubiéramos tirado y hubiéramos acertado, habría sido mejor, pero... Va con esa bola... Uy, 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 la que acaba de hacer, la que acaba de armar, no sé si gana el punto, no lo sé. No lo sé porque ya desde aquí es imposible. A ver si se puede ver, bueno, la imagen que estamos viendo parece que la blanca, la de Yola, está ganando, pero... Vamos a ver qué va a hacer Jennifer. Lo que es tan claro es que le quedan tres a Madrid, no le quedan cuatro. No, no, los que nos estén viendo sepan que le quedan las tres bolas de Jennifer. Le quedan tres a Jenny y... Van a apuntar, ¿eh? Sí, bueno, porque de tirar tenía que haber tirado antes de que yo la arrimara, pero... También es verdad, hay que decir que está largo. Van a apuntar, van a apuntar. Y está largo. Van a apuntar, ahí va, qué buena va la bola de Jennifer. A ver qué bien acaba de poner esa bola de Jenny. Los aplausos que empiezan otra vez a sonar en este escenario espectacular. Y si le da por arrimar... Es que no sé si tienen una o dos, es la única duda que tengo. Yo creo que tienen dos. Y si colocan esta bola, presumiblemente ya serían campeonas. Por eso digo, sí, ya veo la postura incluso de Yolanda. Y es la postura de que sabe que le falta una bola para ser campeona de este Open Internacional. Ahí va, va a ganarla también. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Acaba de terminar la partida. Felicitaciones para Óscar, como no, como presidente de la Federación Madrileña, porque Madrid ha vuelto a copar el puesto más alto en este podio de ganadoras en este Open de Palma de Mallorca. Oiga, comenten un poquito, vaya partida, porque se enquistó un poquito por momentos y empezó el equipo del Club Etanca Mediterráneo a dar un poco de caña, ¿verdad? Empezó fuerte la selección madrileña con ese 7-0. Luego, bueno, vino un poco de crisis en parte de Jennifer y de Yola también. O sea, está claro que te remontaron ese 7-0 porque, bueno, pues Jenny tuvo doble fallo y luego otro doble fallo para acá. Y Yolanda, pues, en esta mano de aquí, aunque terminó puntuando Madrid. Sí, le fueron las tres bolas y nada, cuando hubo 7-7 yo le dijo, aquí estoy yo, tengo que salir fuerte y ha salido fuerte para aquí abajo y luego la siguiente mano y ha conseguido, pues, hacer otra vez seis puntos consecutivos que dejan en ese 13-7. Yo creo que le ha faltado acierto en el tiro al Mediterráneo para haber podido competir la final más hasta el final y se ha decantado. Yo creo que ha sido mejor Madrid. Pues ya tenemos al primer equipo. También porque llegar aquí, lo vuelvo a repetir, no somos mansinos, pero es muy difícil. No es gratis, muy gratis. Digo que ya tenemos al primer equipo campeón, la selección de Madrid. Sé que ha terminado la partida en categoría juvenil, esa final también. A ver si por aquí me pueden decir si ganó... Sí, ya me la acaban de confirmar. Felicitaciones a la selección de... Un tal Arón. Sí, sí, Arón. Un tal Arón que lleva un apellido precioso, González. ¿Se Arón, Isar, del que es Federación Juego? Sí, sí, señor. En la Federación Madrileña. Y está jugando con un catalán, con un tal Hugo, el hombre del Club de Tanca Sanz. El hombrecito este nos tiene también a todos... Qué gran jugador, Arón. La verdad que sí, sí, sí. Y tiene una cabeza... Un crack. ¿Y sabe de qué club viene? De la agrupación deportiva Torrejón. Torrejón, sí, señor. Del amigo Juanjo. Amigo Juanjo. ¿Usted conoce a ese gran amigo Juanjo? No, no, no. Por cierto, lo he visto por ahí tocando ahí con la guitarrita ahí, ¿eh? Sí, sí, el hombre de Juanjo tiene su grupo de música y... Madre mía, ¿eh? Estamos preparando algo, a ver si en el próximo Open quiere... Hacemos algo ahí bonito para... Casi se le escapa. A ver si hacemos algo, ¿no? Oiga, casi se lo hago, ¿eh? No, pero es que, claro, todo depende de permisos, de cosas... ¿Qué te voy a decir a ti, que no sepa? Claro, y además, pues yo siempre a los Open de usted... Hombre... Siempre me toca a mí. Perfecto, sí, por el amigo Juanjo, ¿dónde está? No le veo. Paco Col, Paco Col no va a los Open. ¿Usted no lo sabía? No, no sabía nada. No, porque le hacen trabajar más de la cuenta, me dijo la mía. Ah, bueno. Paco Col... Paco, un fuerte abrazo para Paco Col, cómo no. Un fuerte abrazo y... También muy venido, ¿eh? Madrid por muchos de los jugadores que hay. Estuve jugando, ¿sabe usted que, como dices, que yo he jugado solo un regional en primera? ¿Solo? Solo en primera, yo soy un jugador de segunda, amarillo. Y jugué uno en primera porque el amigo Santi, pareja de Sara, no podía porque va de trabajo, y me dijeron, oye, ¿puedo enfrentarte de cuarto jugador con nosotros? Y jugué con Daniel Col, que jugó un año en Madrid, hermano de Paco, con Javier Tortajada y con Santi. Hicimos la final, macho. Y la verdad que no ganamos la final porque yo no estuve acercado. Pero hicimos la final, digo, madre mía. Ahí sobraba... A ver si te quiero decir que un año jugué con Dani y... Con Dani, claro. Muy bien, muy bien. Hicimos... Hace poco, que hace poco se ha casado. Hace poco, hace, bueno, unos mesitos. Lo siento mucho y... Sí, mi pésame, ¿no? Un fuerte beso también para Dani Col, para la señora también, evidentemente, y que nos disculpe la broma. Así que vamos a poner el punto. Y final a la categoría, ya decíamos en el otro instante que en la categoría juvenil ya dábamos el carpetazo. Ahora lo hacemos con la categoría femenina, con la victoria de la selección de Madrid por ese marcador de 13 a 7. Y... Sí, sí, camiseta de Madrid. De Madrid, es que usted se pone a vender bien Madrid. ¿Qué quiere que le cuente? ¿Qué quiere que le cuente? Y nos vamos a meter casi, casi, casi que ya en esa partida de hombres, esa final masculina, donde estamos deseosos de ver esa... No lo sé. No lo sé. Están jugando semifinales. Es que están al fondo, están al fondo, están jugando, desde aquí estoy viendo incluso... Sí, sí, estoy viendo a gente jugando, por lo tanto todavía es que está en la punta de allá. Me parece que estaba la selección española jugando. Sí, la sub-23, el equipo de Escacho, sí. Escacho. Bueno, pues vamos a parar, vamos a hablar con las protagonistas con las que han logrado este título importantísimo, ese top 4. Uf, le van a dar un montón de puntos, ¿eh? Un montón de puntos para irse al circuito, para irse al grandísimo circuito de la FEP. En la que son actuales campeonas. Actuales campeonas. Sí, señor. Así que, parón, volvemos desde Palma de Mallorca. Continúen, no se nos vayan publicidad, nada. En breve continuamos aquí en La Liga Plus. La Liga Plus. La Liga Plus. La Liga Plus. Y estamos con las ganadoras de este Open de Palma. Estamos con Yolanda, estamos con Jennifer, estamos con Jennifer, con Yolanda. Vaya la partida. Parecía que la cosa iba, bueno, bien, bastante, bastante bien. Empezó el equipo del Club Petanca Mediterráneo a hacer sus puntitos. Y, al final, en una buena recta, donde el equipo de Yolanda y Jennifer empezaron a jugar como ellas bien saben jugar, ganaban esta grandísima final de este circuito top 4. Yolanda, felicidades. Yolanda, felicidades. Muchas gracias. Gran victoria. En nuestro deporte, en tu deporte de la petanca. Yo siempre tengo ganas de dar caña y dar guerra y dar de todo. Yo siempre, a mí me encanta este deporte, por lo tanto, yo, la competición me apasiona. Por lo tanto, voy a seguir dando caña. Oye, Jenny, felicidades a ti también por esta victoria, importantísima también. Muchos puntos para jugar esa última prueba, ese circuito final. La verdad que contenta y también, sobre todo, por quien te acompaña, ¿no? Muy contenta. La verdad es que hemos jugado el torneo súper a gusto. Nos ha valido todas las partidas solo mirarnos. Así que muy feliz con el resultado. Bueno, ¿con qué te quedas? ¿Solamente con la victoria? ¿Te quedas con algo más? No, con el gran fin de semana que hemos pasado. Y pensando en el siguiente, que nos vamos a Torre la Vega a continuar. Oye, y bien acompañada, ¿eh? Porque estoy viendo por ahí a David, estoy viendo a gente querida tuya, también al Prezi que ha venido por aquí. Encima a jugar. Yo no sé quién le ha dicho a este hombre que puede echar un par de bolas aquí en un Open como el de Palma, pero bueno, no me hablen nada del Prezi. Pero digo que bien acompañada, ¿no? Sí, siempre tenemos a alguien pendiente, que nos animan y todo, y están a tope con nosotras. Oye, ¿ahora a celebrarlo o no? Sí, claro que lo vamos a celebrar. Estamos aquí hasta las diez y media de la noche, por lo tanto, hay que celebrarlo y hay que tomarse algo. Y, ojo, pues ya terminar de... Madre mía, arde palma. Arde palma. Arde palma, Jenny. Oye, que felicitaciones de verdad, de corazón, de corazón. Hemos estado hablando con Óscar y Óscar es que cada vez que habla de ustedes, cuando están jugando juntas, se le cae un poco la babita. Y hay que reconocer que ese año que te marchaste para Andalucía se ha hecho un falta en Madrid. Pero cuando ha vuelto, ha vuelto con ganas, con mucha fuerza, y se está notando en los éxitos y los resultados, ¿eh? Claro que sí, siempre con ganas. Cambié una temporada, pero vuelvo a estar en mi casa y a por todas. Y encima en el Club Petanca Alfa. Hombre. ¿Que suena a usted de algo o no? Sí, Club Petanca Alfa, las mejores. ¿Y con cariño? Con mucho cariño. Siempre con todo, con mucho cariño y nada, y encantada de tener un club de mujeres y ahí seguiéndolo, pues a luchar. Oye, sí que tiene gente ahí, ¿eh? Mira que están, y grandes jugadoras, porque cada vez que veo yo ahí en el Facebook del Club Petanca Alfa, veo una tropa. ¿Y a gente también joven que está dando tan fuerte? Bueno, no somos muchas, porque en Madrid no hay mucho, en la categoría femenina cada vez va descendiendo más. Pero bueno, somos unas 16 mujeres que seguimos ahí luchando con ilusión, con ganas, y bueno, desde aquí mandarlas un beso y decir que hay que seguir tirando para adelante. Bueno, campeonas, ¿eh? Campeonas, que ahora van a, bueno, que va a arder un poco palma, si ven por ahí alguna hoguera, póngale nombre y apellido, Jennifer y Yolanda, que sí, que sí, que van a ser ellas las que van a quemar un poquito la ciudad, pero un poquito tiempo, ¿eh? Que se marchan a las nueve, tienen que estar más o menos por el aeropuerto, porque tienen que marchar para la capital de España. Así que quédense con sus caras, ya se conocen archiconocidas las dos, y que ambas, a pesar de que no las saludo mucho, ni las miro mucho, ni hablo mucho, os quiero una barbaridad, siempre lo he dicho, siempre, siempre lo he dicho. Así que suerte, de verdad, de corazón, y que sigáis, sigáis consiguiendo estos éxitos y estos triunfos para vosotras, que sois las principales protagonistas de esta película. Así que vamos a poner el punto y final felicitando al Club Petanca Alfa, que para eso se lo han ganado en esa previa como Club Petanca Alfa, aunque vienen como selección de Madrid. Así que felicitaciones para ese club, para estas dos grandísimas jugadoras. Ponemos el punto y final a la categoría femenina. Vamos a continuar con la última partida aquí, en directo, en La Liga Plus.